¿Qué es lo que voy a hablar de la reactividad química? ¿De acuerdo? La primera parte, en principio hablaré de procesos de spin-crossing. Bueno, la idea de esto es que, la idea básica para entender la reactividad química es cómo se forman y se crean los enlaces químicos, ¿no? Y si vamos al meollo del asunto, al punto directo, es tener una descripción atómica y molecular del sistema, ¿no? Y que eso nos va a traducir en un mecanismo de reacción, ¿no? Cuando tenemos un mecanismo de reacción, ya sea desde el punto de vista teórico-experimental, podemos entender cómo ocurre un proceso químico. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista teórico? La forma de poder entender la reactividad química es a través de un sistema molecular, ¿no? Y para poder resolver un sistema molecular, lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación de Schrodinger. Si no resolvemos esta ecuación, bien difícil es encontrar algún tipo de respuesta, ¿no? El problema de la ecuación de Schrodinger es que es muy complicada de resolver, ¿no? Y una de las aproximaciones para poder resolverla en sistemas moleculares, y es la que más aceptada está hasta el día de hoy, y que utilizamos la mayoría de los químicos cuánticos, es la aproximación de Wroep-Wenheimer, que consiste en separar el movimiento nuclear del electrónico. Con esta sencilla aproximación nos permite resolver dos tipos de Hamiltonianos, ¿no? Uno electrónico y otro nuclear, con hincapié de que la parte electrónica siempre depende de la posición de los núcleos. Cuando resolvemos la ecuación de Schrodinger, utilizando la aproximación de Wroep-Wenheimer, naturalmente, o sea, de forma espontánea, aparece lo que es una superficie de energía nuclear, es decir, nos aparece una representación matemática de la posición de los núcleos, pero que tiene una dependencia también electrónica. Estas superficies de energía potencial están definidas con un spin uniforme, es decir, que tienen asociado un único parámetro de spin, ya puede ser cinglete, triplete, etc. Bueno, cuando tenemos la superficie de energía potencial, hay ciertos lugares en esta superficie que nos dan indicio de dónde podrían estar reactivos, productos y estados de transición. En base a la topología de esta superficie. Cuando ya tenemos localizado reactivos, productos y estados de transición, posibles intermedios, podemos trazar un camino de mínima energía, que es el clásico camino que estudiamos en química, en química general. Tenemos reactivos, productos, energía de activación. Cuando ya tenemos resuelta la ecuación de Schrodinger y tenemos una superficie de energía potencial, ya podemos hablar ya de un camino de reacción y podemos entender los procesos químicos que estamos acostumbrados a estudiar. Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría del estado de transición, un sistema se mueve dentro de una única superficie de energía potencial, con un spin específico asociado. En este caso, este tipo de procesos se le llama single state reactivity. Quiere decir que tanto reactivos como productos tienen las mismas propiedades electrónicas de spin, es decir, una misma multiplicidad de spin, ya sea cinglete o triplete. Pero claro, eso hasta un cierto punto es verdadero. Ya en el año 69, Smith hacía un comentario, un poco una crítica, a los procesos que son descritos con un único estado electrónico. Y él nos dice que creer que los cálculos basados en una única superficie de energía potencial son muy limitados. Esto en el año 69, cuando todavía no existía un desarrollo computacional, si bien es cierto, las teorías, la mayoría de ellas ya estaban desarrolladas, no había un desarrollo computacional. Entonces, plantearse esos problemas resultaba un poco futurista. Pero la verdad es que él tenía bastante razón al decir que este tipo de situaciones iban a ser muy limitadas y que, conforme pasará el tiempo, iban a adquirir un rol mucho, mucho, mucho más importante. Bueno, como empezaron a aparecer en la literatura muchas reacciones que, a lo largo del camino de reacción, habían cambios en la multiplicidad de spin, empezó a ser ya una especie de paradigma. Y en el año 2000, se postula el paradigma de show state reactivity. Entonces, el cual dice que si una reacción química, térmica, ocurre entre reactivos y productos con diferentes multiplicidades de spin, necesariamente tiene que haber más de una superficie de energía potencial para describir el proceso. Eso fue en el año 2000. Luego, el año 2005, se dieron cuenta que estas reacciones eran muchísimo más conocidas y mucho más comunes de lo que se pensaba, y ampliaron el concepto a multi-state reactivity, en donde, bueno, los autores son más o menos lo mismo, pero aquí ya hay una componente mucho más importante porque se dieron cuenta que a nivel enzimático, las enzimas, a pesar de que son reacciones, la mayoría térmicas, siempre hay una gran cantidad de estados electrónicos que participan. Entonces, el clásico ejemplo de reacción, como vemos aquí, con un único perfil asociado a una única superficie de energía potencial, no es del todo cierto. Sobre todo en enzimas, en sistemas enzimáticos, que tienen como centro activo un metal de transición, tipo hemoglobina, magnesio, hierro, cobalto, etc. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos explicar los procesos que sufren un spin-crossing a lo largo del camino de reacción? Este es el primer ejemplo, el más sencillo, en donde si tenemos un reactivo y un producto con diferente multiplicidad de spin, el rol del spin-crossing puede tener un efecto cinético y termodinámico. ¿Por qué cinético? Porque si el cruce ocurre antes del estado de transición, el camino que va a seguir la reacción no va a ser el camino de reacción asociado a ese estado de spin, sino que va a cambiar, el sistema va a dar un salto de un estado electrónico a otro. Y por tanto, la barrera de activación que le correspondería al sistema en una determinada multiplicidad de spin no corresponde, sino que se ve alterada porque pasa por otro estado de transición. Ahora bien, también tiene un efecto cinéctico porque cuando hay procesos de cruces de estados hay acoplamientos spin-órbita, y esos acoplamientos spin-órbita pueden frenar o acelerar una reacción. Es decir, que si yo, por ejemplo, mido experimentalmente esta reacción y calculo la energía de activación, supongamos que yo solo considero un estado electrónico nunca voy a tener una correlación con la cinética con mis cálculos porque necesito una componente más de spin para poder describir el proceso. Y luego, después, el cruce de spin nos permite explicar por qué el producto tiene una multiplicidad de spin diferente a la de reactivos. Otro caso es cuando el cruce ocurre después del estado de transición. Es decir, el sistema primero tiene que pasar por una barrera energética la cinética nos va a dar exactamente igual si consideramos un único estado de multiplicidad pero, sin embargo, no es capaz de explicar la diferencia de multiplicidad de spin de reactivos y productos. Y, por tanto, el control que tenemos aquí es solamente termodinámico. Es decir, deberíamos esperar un producto con esa energía sin embargo, encontramos un producto de diferente multiplicidad de spin pero con una energía más baja, en este caso. En este caso, también el cruce puede afectar a la cinética de la reacción pero no desde el punto de vista de la barrera de activación sino que este punto puede hacer que la reacción se retrase debido a los acumplamientos spin órbitas. Eso depende únicamente y exclusivamente de las propiedades electrónicas del sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema en donde reactivos y productos conservan la multiplicidad de spin? No necesariamente implica de que hay una conservación en la multiplicidad de spin. Yo puedo tener dos cruces de tal forma que en el primer cruce existe un cambio de multiplicidad. El estado de transición está asociado a otro estado electrónico y luego, posterior al estado de transición, yo tenga un cruce y que me conduzca nuevamente a la multiplicidad de spin original. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de casos tenemos tanto un control cinético como termodinámico de la reacción. Ahora bien, este tipo de descripción utilizando superficies de energía potencial puede ser utilizado para un amplio rango de reacciones químicas. Durante el desarrollo de mi tesis yo estuve enfocado en estudiar reacciones de este tipo denominadas Chöster Reactivity. En principio, el paradigma de Chöster Reactivity fue planteado para química órgona metálica pero el objetivo de mi tesis fue decir ok, sí, es cierto, la mayoría de reacciones ocurren en la química órgano metálica pero también hay reacciones químicas que ocurren a través de este proceso en química orgánica y en química inorgánica. Ahora me centraré básicamente en algunos ejemplos que tienen aplicación en la catálisis heterogénea y es específicamente la oxidación selectiva de metanol a formaldehido mediante óxido de vanadio en condiciones soportadas e hidratadas. Esta reacción, este tipo de reacciones en catálisis heterogénea normalmente son estudiadas de forma experimental con una superficie en donde pasa el metanol a través de la superficie y se transforma en formaldehido y eso es un proceso selectivo. Entonces es una reacción que ocurre a nivel experimental y que se utiliza ya en muchos procesos catalíticos. Pero claro, a nivel experimental no se sabe cómo transcurre la reacción porque claro, tenemos una superficie en donde la molécula, el sustrato entra y sale de una forma pero los experimentales no pueden saber a ciencia cierta cómo está interaccionando la molécula de metanol con las superficies. Entonces claro, desde un punto de vista teórico estudiar este tipo de reacciones es bastante complejo primero porque es muy difícil simular una superficie. Entonces tenemos que ir primero por modelos pequeñitos y luego ir aumentando el modelo de tal forma de dar una descripción lo más parecida posible a los datos experimentales que hay a disposición. Entonces lo primero que tenemos que tener presente para construir un modelo es decir muy bien, ¿cuáles son las características de la superficie? ¿Qué se sabe de la superficie? Y de la superficie nosotros experimentalmente sabemos que el sitio activo es un átomo de vanadio y que alrededor de él tiene un entorno tetraédrico tetraédrico alrededor con oxígenos. Pues bien, nosotros hemos construido un modelo en el caso de las condiciones hidratadas con oxígenos dispuestos de forma tetraédrica alrededor. Luego, información sobre el soporte. El soporte tiene que ser un soporte de óxido de titanio con un estado de oxidación más 4. Perfecto, aquí tenemos los titanios en azul con un estado de oxidación más 4. El estado de oxidación del vanadio es más 5. Es decir, seguimos cumpliendo las mismas normas que saben los experimentales antes de hacer la reacción. Y para poder simular las condiciones hidratadas sabemos también, por datos experimentales que el vanadio, alrededor del vanadio existen grupos hidróxilos. Por tanto, estamos cumpliendo nuevamente las condiciones experimentales y en base a esas condiciones experimentales construimos un modelo. Muy bien, entonces, los experimentales hablan mucho de sitios reactivos que nosotros también los tenemos. Tenemos, en este caso, los sitios vanadilo los sitios vanadilo, vanadio, oxígeno, titanio que son los que aparecen aquí en el modelo soportado y los sitios vanadio, oxígeno o sea, perdón, vanadio hidróxido. Entonces, tenemos una descripción muy parecida a lo que experimentalmente se ve. ¿Qué ventajas tiene utilizar un modelo de clúster? Primero, el tamaño. La descripción local del proceso. Sabemos, en todo momento, qué pasa con la estructura electrónica del proceso catalítico. ¿Qué desventajas tenemos? El efecto del entorno. No tenemos una buena descripción del entorno y eso es muy importante cuando se hace catálisis. Y los efectos de dispersión. ¿De acuerdo? Respecto a lo que habló ayer el profesor Juan Andrés claro, todo este tipo de reacciones ocurren a nivel de nanoescala. Eso es muy importante. Por tanto, la aproximación que nosotros hacemos tampoco es una aproximación demasiado lejana a lo que realmente ocurre. O sea, estamos viendo la reactividad en sitios activos. ¿De acuerdo? Bien, cuando estudiamos la disociación cuando queremos estudiar y desenredar el mecanismo de reacción lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se disocia el metanol. Y entonces, tenemos que fijarnos en los posibles sitios activos en donde el metanol se disocia. Un primer test para ver cómo es más factible la disociación del metanol es a través de los sitios vanadilos. Entonces, mediante una transferencia de protón del grupo H del metanol hay una transferencia de protón hacia el catalizador. Y eso muestra una reactivación de 25 kilocalorías por mol y genera una especie metoxipentacordinada.